En diferencia de rapeo y diferencia de rango Ustedes menos nosotros estamos sumando ¿Tú te crees bueno por estar en ese bando? Ojalá PCH hoy día no esté toqueando No esté toqueando, lo firmo ¿Tú pensabas que era bueno? Bueno, te lo confirmo Ya lo sabías hasta dentro de tu mente ¿Por qué crees que cruzas a la voz frente a este tipo de oponentes? No, no reduces la voz frente a estos oponentes Más bien la alza gravemente Para dejarlos con una luz intermitente Y dejarlos sin un diente ¿Y por qué no rapeas diferente? Porque no eres consciente Rapea pa' ti, no rapees pa' lo oyente Rapea para ti, rapea pa' tu mente Eso significa ser autosuficiente Eso significa ser autosuficiente Yo tiro un barrón y lo grita mi subconsciente ¿Querías ganarme? Tú pégame más fuerte Que yo golpeo tu cara, pero te duele en el vientre Pégale la cara, que no me duele en el vientre Méteme golpes, cuéntalos hasta 20 Ahí yo quiero verte, si es que eres más fuerte Y vas a ver que queda parado el que es más valiente No queda parado el que es más valiente El golpe duele al momento, no dura pa' siempre El golpe ahora no se siente Y si va pa' tu cara, llega hasta tu mente Pero si con mente Tyler empezó, empezó con la mente Y este huevón repitió Y este grita, aparte de su patrón Y para aplaudiendo a la mitad de su oración A la cuenta de tres, dos, uno Se la lleva a Tyler ¡Suscríbete al canal!